¿Cómo andamos? Arrancamos con las cosas que hicimos en el vivo hoy, por eso está todo acelerado, porque fue un vivo bastante largo. Y vamos a empezar así, vamos a pesar 25 gramos de levadura, lo que vamos a hacer es una masa de pizza para envolver unas salchichas, ¿sí? Medio kilo de harina, de esa harina le ponemos un poquito a la levadura, un poquitito de azúcar y un chorrito de agua tibia, ¿sí? Ok, en total vamos a usar, yo puse 350 mililitros de agua o gramos, me tomé un té, ahí le puse 10 gramos de sal y una cucharada de aceite. Una vez que vemos que la levadura está trabajando correctamente, le agregamos el agua, la tapamos y la dejamos leudar. Una vez que leudó, la bajamos a la mesada, mirá, si no querés que te quede así de blanda, podés usar 250 de agua y va a estar perfecta para amasarla. Un poquito de mostaza de Dijon, cheddar y salchicha, ¿sí? Como a Vale no le gusta el queso cheddar, lo que vamos a hacer es después ponerle alguna queso de máquina normal. Fíjate acá, Dijon, cheddar, le vamos a poner ahora, viene Dijon, cheddar, salchicha, ¿sí? La enrollás, ya está, le cerrás la parte de abajo y listo. La próxima que vas a ver va a ser la salchicha enrollada en queso de máquina y lo mismo, siempre con sabor a, si querés le pones sabor a normal, ¿sí? Yo porque tenía de esta. La enrollás en una plaquita y todo tiene que quedar ahora descansando para que leude. Le pasé apenitas de aceite y unas semillitas de amapola porque vale las quería con amapola. Las bolitas que ves a los costados, algunas tienen queso adentro y otras solo masa. Chupamos mate, charlamos, leemos mensaje y seguimos en el vivo. Mientras que esto levaba, hice esa ensalada de sanoría y huevo porque era para almorzar. Salieron la primera tanda, fíjate, pim. Mientras que la segunda tanda entró, armé unos alfajores de maicena. Mirá qué bonitos los alfajorcitos que estuvimos haciendo ahí en el vivo también, ¿eh? De todo, todo junto. Mirá, así, te lo muestro cómo van quedando, emprolijadas, pasas por coco, armamos el paquete, pim. Así te tienen que quedar. Bonitos, bonitos. Cortamos, me quemo, me quemo. Mirá qué lindo me quemé. Agarro así. Salchicha, queso, pancito. Súper rico. Lo acompañamos con la ensalada. Gracias por haber estado. La verdad, da paso bárbaro cuando hago los vivos. Nos vemos.